¿Dónde acabamos de llegar, chicas? A ver que nos encontramos aquí, ¿no? ¿Dónde acabamos de llegar, chicas? 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 ¿Dónde acabamos de ir, chicas? Para mí, ¿no? ¡Chicas! ¡Mira, cariño! Oye, ¿y esto? ¡Eso me lo guardo yo todo! Yo siempre lo tengo aquí. ¡Ay, quiero ir adentro! No, ahí vamos ahora a buscar el... El castillo. El castillo, ¿vale? Ese es el hotel, cariño. ¡Es para el hotel! Por allí. Sí. ¡Es muy bonito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el hotel! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el hotel! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! hasta ahora la esperamos aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Y a de surpreses partout! ¡Suscríbete! 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 ¡ davant! ¡Y a esta! ¡Suscríbete! ¡Y te ag発! ¡Suscríbete al canal! 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 No, aquí no está el dragón. 50 minutos de espera. Que no es tanto, papá, que no ha llegado una hora. Una horita, sí, bueno, pero veis, este ya lo vamos a ver y ya está. ¿Estáis todos? Tambor. No, no es tambor. Sí, no, se llamaba tambor. Tambor era el de Bambi. Pero que digo que estoy cantando ese, la de tambor. Hola. Hola. Qué bonito todo, eh. Ahora, ¿por dónde es, mamá? Que nos perdemos, Carla, ¿por dónde es? Claro, pero es que, Carla, tienes que buscar la salida. Carla, tienes que buscar el castillo. No, por ahí no es. Carla, tienes que buscar el castillo, ¿vale? Hay que encontrar el castillo de la reina. ¿Está? Ah, venga, vaya. ¿Vamos por ahí? Sí, vamos. ¿La hemos encontrado? No, todavía no. Ay, Dios mío. Carla, ¿por dónde? Ay, Dios mío, Carlito. Ay, Dios mío. 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 Yo creo que vamos bien, Carla. Mi mamá. Qué bonito, ¿eh? Está genial. ¿Porqué me me pongo,ика? Yes. No, está inclinado. Uy, hemos encontrado al orugo que fuma. Sí. Escதpe. Sí, bien. Esperadme ¡Cuidado! ¡Que lo haga! ¡Cuidado! 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 ¡Liño! 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 Yo creo que vamos bien Yo creo que vamos bien ¡Papá, os hay no peina! Nos hemos encontrado, venga, que vamos bien Hola es mi hijo ¿Papá, lo tienes que ver? Hola, cuéntate ¿Tienes que ver su answer? ¿No estás dando contacto? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy bien, gracias Ok, te vas a poner la descripción ¿En la descripción? Sí, y todos. Y en el siguiente lado. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vale, esto es lo que quiero. Porque no lo quiero. Vamos a ver si lo quiero. Y en allá estamos. Vamos allá. Vale. Gracias, adiós. Adiós. La que quieras. Ahí ya me da igual. Bueno, las dejo a las nueve. Pues a las nueve y cuartos. Pero esto se me ha gustado. Ay, qué emoción. Ay, qué emoción. Ay, la canción. La canción. ¡Ah, qué emoción! ¡Ah, qué emoción! Claro, vamos a ver la casa de Peter Pan. Vamos a ver la casa de Peter Pan. Sí. ¿Vuela? ¿A que sí? Me encanta. ¿Dali? Sí. Carla, vamos. Vamos. Ay, mira, mira, mira. Mira la casa, Carla. Ay, qué bonito. Mira, esto es Londres. Mira, mamá, mira el Pipa. Estamos volando por Londres, mamá. ¡Qué precioso! La Quedro! La Quedro. La Quedro! La Quedro. Ay, mira, mira. Sí, sabes. Tap забón xem. Ay, miratar mamá. Dale. Qué bonito Qué bonito, Carla Qué tonto eres, mala leche ¿Quieres púchito y púchito y púchito y púchito y púchito y púchito? ¿Qué es eso? Muchas gracias Adiós Mira qué rapinocho ¿Yepeto? No, este es Pepito Grillo ¡Vamos! 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 ¡Lo hecha! ¡Oh! Mamá Carla nos está mirando Sí Sí, mira ¿Para dónde es? ¡Hola! Qué bonito Mira los burros ¡Gracias! ¡Gracias, hola! Amén. ¡Parece, no diga! ¡Gracias, hola! ¡Gracias, hola! ¡Gracias! ¡Gracias, hola! ¡Gracias, hola! ¡Oh, oh! ¡Ahí era! ¡Mira Gepetto! ¡Qué bonito el pueblo! ¿Lo has visto? Sí, lo has visto. ¡Hola chaval! ¡Cómo mola! ¿Esto no desapareció? ¡Ya los relojes! ¡Qué bonito! ¡Please, stand up now! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Hola, hola! ¡Thank you! ¡Venga, haz la reverencia! ¡Venga! ¡Francha a ti! ¡Como yo! ¡Ah, sí! ¡Venga, que no tenéis dos días! ¡Hala, venga! ¡No! ¡Ay, qué rico! ¡Que rato! ¡Apuna! ¡Señor de la madre! ¡No! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, que es un botón! ¡Venga, venga! ¡Venga, Alex! ¡Venga, venga, venga, venga! La ciudad de la barra 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 La barra